¿Qué es la relación entre derecho y moral? Es algo no común que los abogados se hagan preguntas morales, pero los estudiantes que he tenido el año pasado y este año han sido la excepción. Son personas que vienen o bien de la docencia o bien del ámbito profesional y llegan a clase, llegan al curso del doctorado con estas preguntas que nos proponemos responder. Así que siempre es un gusto estar aquí de visita.